Buenas noticias para el Ecuador. Luego de meses de una reñida competencia, este 7 de octubre, Quito fue nombrada finalista para ser una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Gracias a tu voto, hoy estamos caminando a la gran final, con paso firme, para convertir a Quito en una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Estamos en la recta final y tu apoyo es fundamental. Ingresa a www.turismo.gov.es Da un clic en el banner del 7 ciudades maravillas del mundo y realiza tu voto. Hagamos que la hermosa capital de los ecuatorianos obtenga este justo reconocimiento que será un orgullo para el país entero. Quito cuenta contigo.